Lo que quieres escuchar de espectáculos, llega con Luis Magaña, el que nunca engaña, engaña. Familia, estamos en casa de Araceli Arambula, como se los habíamos platicado, y la verdad es que estamos muy contentos porque aquí huele a comida de casa. Radiolatinoinc.com, a través de Mujeres y Yo, estamos a punto de desayunar con Super Ara, que te agradezco mucho que nos hayas recibido en tu casa, Araceli. Ay, corazón, cómo no te voy a recibir. Feliz de la vida a ti y a todo tu público, divinos. Estoy muy contenta y la verdad es que sí me gusta cocinar. Es en serio, como que uno te ve tan glamurosa, tan hermosa, entre la pluma, la lentejuela y la cosa. ¿Y qué cocinas, por ejemplo? ¿Qué nos cocinaste a nosotros? ¿Qué voy a desayunar? No me la paso en la cocina porque me la paso trabajando, pero la verdad es que cuando estoy en mis fines de semana, o como hoy, por ejemplo, me encantan los waffles. Me encanta desayunar así rico, en casita, en familia. Me gusta hacer platillos que disfruten mis hijos. Me gusta, es un reto también hacer el desayuno para que les guste a los niños y sobre todo inventarme de repente palmeritas con gajitos de naranja, de mandarina, de todo, plátanos, con todo para que coman frutas, que coman verduras. Estos waffles que vas a comer son gluten free. Muy importante. Oye, pero veo perritos disfrazados corriendo por ahí. ¡Qué cosa! ¿A tus hijos les gustan mucho las mascotas? Ay, los aman. Estos tres chiquillos son parte de la familia, que es el Brownie, Rose y mi muñeco espectacular, que son parte ya de esta casa. Y bueno, sin ellos, olvídate, son la alegría de mis hijos. Y claro, los queremos mucho y los disfrazamos y los cambiamos. Son adorables porque se dejan. Y además, somos compañeritos de trabajo. Estamos trabajando los dos para la cadena Telemundo. Y tú estás por iniciar una gran aventura este 29 de noviembre a través de la cadena La Doña. Así es. Un gran reto, una gran historia, algo para mí muy importante y algo que deseo dar con todo el alma y con todo el corazón a toda la gente. Es una gran historia que yo creo que los atrapará. Altagracia Sandoval, La Doña, su poder está en lo oculto, así que no se la pueden perder. Pero además, una mujer con un conflicto fuerte viene de haber sido abusada sexualmente y así arranca la historia. La historia arranca muy fuerte. Es una historia muy fuerte, una historia donde necesitas tener el alma y el corazón puesto para poder transmitirla hacia toda la gente, hacia tantos países. Realmente estoy muy agradecida de tener en mis manos esta gran historia de Rómulo Gallegos, como toda la gente lo sabe, una historia hermosa, un clásico universal que ha marcado. Y la verdad es que solamente está basada esta historia. Esta historia es una historia actual que habla de la problemática que estamos viviendo, habla de las redes sociales, habla del abuso, el abuso psicológico y la violencia de género. Me encantaría ser la voz de las mujeres y poder ayudarlas a que denuncien y a que no permitan el maltrato, a que no permitan ser abusadas por la fuerza del hombre, también por el maltrato verbal. Pero me cuentan que además es un personaje lleno de conflicto, con muchísimas aristas, muchos colores y que podría parecer que no es tan buena. Pero pues es que la burra no era arisca, ¿no? Me la hicieron a golpes. Es que tienen que ver, no se pueden perder el primer capítulo, no se pueden perder estos maravillosos capítulos que he disfrutado día a día. Créeme que no quiero que se terminen las grabaciones porque es una historia entrañable para mí. Es una historia donde estoy dejando nuevamente el alma y el corazón. Así lo dije en La Patrona, ¿no? Dejé la mitad de mi alma y la otra mitad está en La Doña, en Altagracia, yo creo. Pero la verdad es que es complicado porque uno lo vive, se apasiona, me entrego mucho y ahora como madre me duele más. Porque aquí tengo una gran hija maravillosa que es Danita, Dana Paola, que tenemos una excelente relación ella y yo, pero en la historia no. Entonces, pues cuesta trabajo porque nos tenemos que… la verdad es que es una gran actriz y una gran persona y una niña que quiero mucho. Entonces nos conectamos mucho y a la hora de hacer las escenas tan fuerte, pues bueno, nos vemos a los ojos, nos agarramos de las manos y conectamos. Y pues en la historia es difícil. Tienen que ver este personaje por lo que atraviesa y ustedes se van a dar cuenta, yo creo que Altagracia Sandoval es un reto para mí, pero es una mujer que ha vivido tantas tragedias y cosas tan dolorosas que de alguna manera van a entender, van a entender por qué ella hace todas. Y yo me he dado vueltecitas porque ya ves que ni me gusta el chisme, ¿no? Ahí en las locaciones y en los foros de la doña y veo que te adoran, o sea, ven ídolo. Así cuando llegas todos te tratan muy bien, hay un ambiente muy cordial, trabajan muchas horas pero se quieren mucho y a mí eso me gusta mucho porque es percibir el trabajo de la gente a nivel familiar. Se la pasan como si fueran hermanitos. Así es, es que realmente esto se convierte en tu segunda casa, es un momento en el que convives tantas horas que en realidad hay momentos que de pronto llego a mi casa cuando mis hijos ya están dormidos y a veces eso sí me duele, ¿no? Que me voy y también los alcanzo a ver un momento para despedirlos para la escuela y todo, pero cuando llego ya están dormidos, paso más horas de pronto en un set, en un foro, entonces realmente se convierte en una familia, en tu segunda familia, tu segunda casa. Yo disfruto mucho los momentos que tengo con mis hijos porque estoy al 100% para ellos, pero cuando tengo que trabajar, bueno, pues me convierto en esta mujer dura y apasionada, pero es muy lindo porque la armonía que hay en esta gran telenovela ha sido muy linda. Me decía Rebeca Jones que no pasa seguido, ¿no? Lo comentábamos ella y yo, que no pasa seguido que tengas esta gran hermandad y esta familia que se ha logrado aquí y ha sido muy hermoso porque te permite trabajar todavía mejor. Si amas tu trabajo y te apasiona, pues todavía lo puedes integrar mucho mejor. Estos guables se van a enfriar, pero no quiero dejarte de preguntar, la verdad. Me contaron por ahí que estás a 5, 4, 3, 2, de empezar a cantar otra vez y yo me muero de ganas que así sea. Quiero verte arriba de un escenario, brincando y hermosa, bailando. Pues yo feliz, nada más te quiero decir que yo soy la doña sin dueño. ¿Afuera o adentro del escenario? En ambos lados. Oye, yo la verdad es que no tengo dueño, tengo dos corazones muy hermosos que no me permiten tener tiempo para más. Pero la verdad es que estoy muy feliz, muy entregada a mis hijos, a mi carrera, a mis padres, a mi vida. Estoy en un momento muy pleno, disfrutando al máximo, al 100%, al 200%. Que realmente estoy muy agradecida porque tengo muchas cosas en la vida, tengo de más. Y lo único que me falta ahorita, que ya mi corazón me lo pide, es volver a la música. Y sí quiero estar viviendo de nuevo otra vez en el escenario con toda la gente. Me lo he pasado haciendo novelas y teatro, teatro musical también, que disfruté muchísimo cantar con la sonora santanera. Y fue algo maravilloso para mí. Así que ahora deseo de todo corazón estar de nuevo en el escenario, compartiendo con toda la gente la música. Porque la música pues llega también, como las telenovelas a muchos países, la música es universal, que llegas al corazón de tanta gente. Y eso tengo ganas ahora, ya directamente al escenario, a cantar, a bailar y a disfrutar. Me siento muy orgulloso de estar aquí desayunando contigo. Ya me muero de echarme estos waffles. Espero que te hayan quedado muy sabrosos. Yo ya empecé, yo ya empecé. Espero que te hayan quedado muy sabrosos. Oye, dime una cosa, me dejaste preocupado. En tu coche cantas la de, no me vuelvo a enamorar, de Juan Gabriel. Yo sí me vuelvo a enamorar. Ay, qué bueno. Entonces ya me siento mucho más tranquilo. Porque eso de cerrarse, no. No, yo soy muy enamorada, muy apasionada y me enamoro cada semana. Ah, me espantaste. No, sí nos vamos del norte al sur. Cállate, o sea, una cosa es que no tenga una relación porque no quiero. En este momento no tengo dueño porque no quiero. Y además porque no tengo tiempo. El tiempo es para mis hijos, pero sí, conozco gente. Estoy abierta al amor. Me gusta salir, divertirme, bailar, vivir la vida, reír. Me fascina reír con toda mi gente querida. Y estoy conociendo gente, es interesante. Así que estamos haciendo, estamos en el casting del dueño de la doña. Ya parecerá, ya parecerá, por allá de ver a algún guapo. Mientras tanto, nosotros vamos a desayunarles, pero sabrosísimo. Muchas gracias por recibirnos, Araceli Arámbula. Y nosotros regresamos el micrófono hasta allá, hasta RadiolatinoInc.com, en Mujeres y Yo, y me voy a tragar mis waffles. Mujeres y Yo, y me voy a tragar mis waffles.